¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, ay! ¡Bravo! 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 Hoy estoy sufriendo, me quemo por dentro, hoy en mi dolor, y que no a mí no me hagas eso, sabes que me quiero un dolor, un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor. ¡Migado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!